Y también a quienes nos ven a veces por la señal de Telesur en América Latina, el Caribe, en el mundo entero, en Europa, en Asia, Estados Unidos, nos ven a través de Telesur cuando Telesur transmite nuestras intervenciones, nuestras comparecencias. Hemos tenido una jornada de trabajo hoy, vamos a continuar la hora más tarde, pero creímos conveniente comunicarnos con todo nuestro país para dar parte del trabajo que estamos haciendo, de las evaluaciones, informaciones que tenemos sobre la evolución de la situación de nuestra patria. Estamos aquí con el alto mando político, el compañero Diosdado Caballero está presente porque tiene algunos problemitas de salud muy puntuales que está atendiendo. El compañero Elías Agua, Canciller de la República y Vicepresidente político, está en este momento instalando una Comisión Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina. Saludamos al Canciller de Palestina que se encuentra en este momento en nuestra patria, nos vamos a reunir con él ahora, en la tarde, noche del día de hoy, para darle un abrazo. Nos ha traído una carta del presidente Mahmoud Abbas de felicitación por el triunfo del pasado domingo 14 de abril. Y bueno, Palestina sabe que con nosotros cuenta para que más temprano que tarde haya paz en Palestina, para recuperar sus territorios históricos, para que se respete el Estado de Palestina. Aquí con un gobierno revolucionario, del primer presidente chavista en esta historia nueva de la patria, siempre Palestina y los pueblos árabes contarán con el gobierno de Venezuela. No podríamos hablar de esa forma si aquí estuviera sentado en este momento un representante de la burguesía, aliado así del imperio estadounidense. Sería imposible. Cambiarían las posiciones históricas de nuestra patria sobre los grandes temas y causas de la humanidad. Hay una gran causa de la humanidad que es Palestina y el derecho del pueblo palestino, árabe palestino, a su vida, a su tierra, a su independencia, a tener un Estado y bueno, a la paz, que es lo más importante. Así que Elias Agua se encuentra en este momento. Y bueno, aquí estamos, un conjunto de compañeros, compañeras, 20 gobernadores y gobernadoras, revolucionarios, patriotas. Se encuentra también Nicia Maldonado, presidenta de la nueva corporación de desarrollo integral del Amazonas. Qué buena victoria obtuvimos en el Amazonas. Gracias al pueblo del Amazonas. Dado que está aquí Nicia, queremos agradecerle a través de ella por su trabajo humilde, honesto, como Romiguita va allí. Y bueno, en el Amazonas, como todo el país, vamos a construir una sólida mayoría. Lamentablemente perdimos las elecciones pasadas en el Amazonas. Así es, así es la vida. Hemos discutido las causas de la merma electoral. En medio de un triunfo histórico que hemos obtenido, enfrentando, no una campaña electoral, nosotros enfrentamos un candidato presidencial, o una campaña. Enfrentamos una guerra de toda la burguesía contra el pueblo de Venezuela y contra la revolución bolivariana. Apoyados directamente, como nunca antes, por los factores de poder imperialistas estadounidenses. Digo los factores de poder porque yo no sé hasta dónde, de verdad, en esto gobierna Obama, en estos temas y muchos otros temas. Parecía que el gobierno Obama ahora, en segunda oportunidad, ha sido un gobierno más firme en temas, o iba a ser un gobierno por primera vez con una posición distinta, por ejemplo, en su relación con América Latina. La posición que están teniendo en relación a Venezuela, verdaderamente recuerda las épocas de Pinochet, cuando ellos instalaron a Pinochet. Las épocas de Kissinger, parece más bien Kissinger que Obama. Porque el intervencionismo de los Estados Unidos, los asuntos internos de Venezuela, durante todos estos últimos meses, y particularmente durante la campaña electoral, fue brutal, vulgar. Su coordinación directa con la burguesía amarilla, con la oligarquía amarilla, corrupta, profundamente corrompida, es realmente obscena, obscena, aunque lo tapen los medios de comunicación de la burguesía, aunque no lo saque la prensa burguesa venezolana y del mundo. Es obscena el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros hemos evaluado, bueno, este importante triunfo, que ha sido una victoria constitucional, popular, justa, histórica, yo diría heroica, de un pueblo que se enfrentó a una guerra eléctrica. La guerra eléctrica continúa, ya tenemos el conjunto de medidas listas. Mejoramiento el viernes y vamos, vamos, al rescate del sistema eléctrico nacional. Personalmente voy a estar allí, en eso, junto a todos los gobernadores. Ya hemos coordinado cómo lo vamos a hacer, junto a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, agradezco los apoyos y muestras de apoyo de la clase obrera eléctrica que se han dado hoy. Bienvenidos, camaradas y compañeros trabajadores. Vamos juntos a acabar con el burocratismo y la corrupción. Como dicen, vamos a poner los alpargatas, que es lo que viene en Joropo. Vamos a darle. Fíjense ustedes, ayer, yo fui ayer a Caucahuita. Bueno, en la noche le quitaron la luz a todo Petare, Caucahuita, José Félix Ríos. Estaba en vivo en Aragua y le quitaron la luz a la victoria. Estábamos inaugurando un CDI. Es obsceno, el sabotaje. Y aprovecharon estos meses de dolor, después de la operación de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, para preparar la guerra eléctrica. Bueno, y vamos a tomar medidas ejemplarizantes. Y a fondo, yo pido el apoyo de todo el pueblo. A fondo. Voy con todo. Para eso me pusieron aquí, queridos compatriotas. Para eso estoy aquí. Para eso me dejó el comandante Hugo Chávez en esta responsabilidad. Igualmente, enfrentamos la guerra económica del dólar paralelo, la especulación, el desabastecimiento. La guerra psicológica. Hicieron creer a través de todos los medios de la burguesía, que repitieron que yo había dicho de nuestros amados niños que tienen síndrome de Down, que se ha llamado, o situación especial, que los amamos tanto, los respetamos tanto, como a todos los niños y niñas, que son algo tan delicado, tan especial para nuestro corazón. Hicieron creer, en cuestión de oro, que yo había dicho una palabra que jamás en mi vida lo diría. Y así cuantas cosas. Así que esta ha sido una victoria heroica. Heroica. Y además, por primera vez en la historia de la revolución bolivariana, sin el gigante al frente. Uno de sus hijos, Nicolás Maduro, pero sin el gigante al frente. El gigante es el gigante. Heredero directo del libertador Simón Bolívar. Hugo Chávez Frías. Nuestro padre, nuestro guía, para siempre, para la eternidad. Así que, de manera compleja nos metimos en esta circunstancia y tenemos que agradecer al pueblo. Yo quiero agradecer a todo el pueblo. A todo el pueblo de Venezuela. Estuvimos viendo ahorita los números. Ganamos, así como una merma, estamos buscando la evaluación objetiva, porque nosotros somos objetivos. No nos caemos a coba nosotros. Nosotros somos objetivos. Donde hubo la merma, cuál es la causa. Y luego, cuál es el trabajo que hay que hacer. Y nos vamos a meter en el trabajo que hay que hacer. Nosotros no vivimos metidos en los estudios de televisión X, con cuatro micrófonos. El liderazgo que vamos a construir es un liderazgo de calle, de lucha, de batalla, de combate permanente con el pueblo. Un liderazgo que sepa manejar, escuchar, tratar toda la necesidad real de la patria. Y que se basa en valores, en valores y principios verdaderamente. Los valores y principios del gigante. Cuando nos decimos chavistas, lo decimos con orgullo. Porque decir chavistas, es decir, antiimperialistas, anticolonialistas, humanistas, cristianos verdaderos, socialistas, bolivarianos, bolivarianos. Independentistas, patriotas somos nosotros. El concepto de chavista resume de manera excelente, casi perfecta, lo que significa ser un revolucionario, un socialista del siglo XXI. Lo que significa ser un socialista cristiano y bolivariano de esta Venezuela, de esta patria que él nos dejó. Así que vamos en la evaluación de las causas. En primer lugar, de por qué la victoria. ¿Por qué un pueblo sometido a una guerra, habiendo perdido a su jefe, coloca uno de sus hijos o tiene una victoria de estas características tan hermosas, heroicas, ejemplares, constitucionales, impecables? Y en segundo lugar, ¿por qué la merma en algunos estados? ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos algunas de las causas, ya la hemos dicho. Y bueno, y luego el trabajo. Vamos al trabajo. Quiero anunciar que nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de elementos para ir al gobierno de calle. Y el lunes arrancamos a recorrer todo el país. El cronograma lo vamos a anunciar el sábado, después de mi juramentación, que es el viernes. Pero ya tenemos bastante claro cómo va a ser el cronograma. ¿A qué estados vamos? A todo el país. 23 estados más distrito capital. Vamos a recorrerlo. Vamos a establecernos allí. Vamos a desplegar ministros, ministras, con gobernadores, con poder popular. A conversar los temas, temas prioritarios, la salud. Prioridad absoluta. Hospitales, CDI, ambulatorios, formación de nuevos médicos. Tenemos la meta de 60.000 médicos. Bueno, vamos a buscar los muchachos. ¿Dónde están, pues? Que tienen la vocación, que acaban de graduarse. Que tienen la pasión por servir al pueblo. El tema de la educación. Vamos a revisar minuciosamente cómo están las escuelas, los liceos, los libros de los muchachos. Plan especial de canaimitas, nuevos programas para adicionar a las canaimitas. En los liceos, las aldeas universitarias, las universidades, la misión Sucre. Relanzamiento de la misión Robinson 1 y 2. Para ir a buscar los compatriotas que pudieran estar otra vez en situaciones de analfabetismo. Ustedes saben que eso, si no se vigila, no se cuida. Mientras nosotros llegamos a la meta de pobreza cero, bueno, se puede reproducir. Vamos a revitalizar Robinson 1, Robinson 2, la misión Rivas, la misión Sucre. Vamos a revisar eso al detalle. Los consejos comunales, cómo va su construcción, su trabajo. Los recursos que transfiere el Consejo Federal de Gobierno a gobernaciones, alcaldías y al Poder Popular. Vamos a revisar la gran misión Vivienda Venezuela allí en el terreno. No sólo los elementos que tienen que ver con lo cuantitativo, cuántas viviendas estamos construyendo. No solamente eso, sino lo cualitativo. Cómo se están constituyendo la comunidad. ¿Hay comunidad o no hay comunidad? La comunidad tiene una nueva estructura de organización para el socialismo, para vivir en felicidad y en paz, sí o no. O cómo hacerlo, cómo mejorarlo. Porque entregamos, casi ciudades estamos entregando, urbanismo que se le llama urbanismo, pero eso son ciudades. Recientemente yo fui en Vargas, aquí en La Guaira, a la inauguración de la que construyeron los turcos, con el pueblo venezolano, ¿no? Valle Grande, Playa Grande. Ahí estuvimos, un saludo a los compatriotas de Playa Grande, ahí en La Guaira, al frente del Mar Caribe, en el estado Vargas. Y estuvimos preguntando a esto, ¿ustedes están organizados aquí adentro? Los comités deportivos para los muchachos, los comités de cultura, los comités de salud, tienen consejo comunal, funciona, se reúne. ¿Qué más necesidades tienen? La atención de los niños, la seguridad, hay o no delincuencia aquí. La superaron. Vamos a revisar todo eso en el terreno allí y a dejar tareas, a dejar los recursos comprometidos, a revisar el tema de la vialidad. ¿Verdad? En el Táchira, que anunciamos un conjunto de proyectos y obras. Vamos a echarlas a andar, para terminar la autopista San Cristóbal, La Fría, ¿verdad? Ya tantos años. Ahí parece que hubieran caído, hubiera sido la guerra de Irak, huecos y levantado el asfaltos con fallas, de quienes diseñaron eso a un principio de hace 20 años o más. Vamos a terminarla y vamos a, bueno, un conjunto de obras que están planteadas en el Táchira, en el Zulia, que anunciamos, cuando fuimos a Maracaibo y a Cabima. Vamos a recorrer la patria entera, para ver los temas fundamentales, para consolidar en el tema de la seguridad, dos líneas que yo he planteado. Uno, el movimiento por la paz. Llamar, construir la paz. La seguridad. Que cese la violencia. Que los grupos de muchachos armados puedan incorporarse al trabajo o a la vida. Que correctemos de raíz todo este mal que se transmite a través de la cultura televisiva, cinematográfica, del consumismo, del culto a las armas, del culto a los liderazgos negativos. Si se puede en Venezuela, vamos a hacer una nueva cultura televisiva, cinematográfica.